No la noche es sin dormir, sentaito mi patate, ay acordando como es de ti. La verdad a mí me engañó, la verdad a mí me engañó, yo me fijé de la verdad y la verdad a mí me engañó. Cuando la verdad me engañó, ay de que me voy, no ya fui yo. Cuando la verdad me engañó, ay de que me voy, no ya fui yo. Y en la casa de la pena, y en la casilla, maria de la pena. Ya no me quieren a mí. Ella no me quieren a mí, porque las mías son tan grandes. Ay que la caigan a mí, y en la casilla, maria de la pena. Ya no me quieren a mí, ya no me quieren a mí. 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 Ya no me quieren a mí.